Diversas organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial que integran el movimiento Ciudadanos contra la Corrupción externaron su apoyo al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por las investigaciones efectuadas en casos de supuesta corrupción. Entre las entidades que respaldan el trabajo en las instituciones investigadoras se encuentran la Alianza Evangélica, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, Fundación Sobrevivientes, Voces por Cristina, Refugio de la Niñez y el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos. A decir de Norma Cruz de la Fundación Sobrevivientes, la titular del Ministerio Público, Telma Aldana, está rompiendo paradigmas porque está tocando a los que eran considerados intocables. Velázquez a su vez destacó la unidad que se ha generado en el país, lo cual ha creado una cruzada contra la impunidad. Esa unidad que se va generando en el país es la que podrá permitir que lo que ahora se ha iniciado como una gran cruzada contra la corrupción tenga tanta solidez que no solo afecte esas prácticas criminales dentro del Estado. Por su parte, la jefa del Ministerio Público agradeció el soporte que compromete para el cumplimiento de las leyes. Recordó que el fruto del trabajo se evidencia en cinco acciones legales presentadas en su contra por la Agrupación Política Libertad Democrática Renovada Líder y por la Asociación de Juristas por la Nación, pese a las cuales seguirá al frente del órgano de investigación. No obstante, estas acciones que he mencionado, quiero ratificar mi disposición de continuar trabajando en la lucha contra la corrupción, contra la impunidad y contra la criminalidad en el país. Muchas gracias. Para DCA TV, informó Carlos Alonso.